Se acerca el estreno de una de las producciones más ambiciosas de Equavisa. Hablamos de Prueba de Amor, un formato con calidad internacional del que usted será parte próximamente. Josabeth Karchi estuvo en el Avant Premier y nos cuenta los detalles. Este 19 de marzo, los ecuatorianos sentirán muchas emociones con el estreno de Prueba de Amor, la nueva coproducción de Equavisa junto a Media Pro, conducida por los presentadores. Alejandra Jaramillo y Jonathan Estrada. Por la casa de sus sueños. Hoy pudimos disfrutar de la Avant Premier sobre lo que veremos en el programa Concurso, en el que varias parejas participarán por llevarse la boda, luna de miel y casa de sus sueños. Y la respuesta es correcta, 50 puntos. Hay historias de 40 parejas que vienen tras esta boda, esta casa de sus sueños, historias reales que nos hacen pensar en que el verdadero amor sí existe. Y es que el amor es el sentimiento más lindo y puro, imagínate, es lo que necesita este mundo. Entonces, nosotros les vamos a entregar un poquito de eso a todo el público. Mayenzi, Mariela Viteri, Andrés Pelachini y Mónica Carriel son los jueces del reality. Van a ver a mi flor de piel relucir porque de verdad que es inevitable no poner los sentimientos a flor de piel con estas historias. Las parejas se someterán a algunas pruebas para poder solucionar aquellos problemas que existen en la relación. Y ves amor tan diverso, hay parejas jóvenes, adultas que se casaron, que se pelearon, que luego volvieron. Y también hay pruebas muy divertidas, yo creo que tiene todo para que la gente comience a divertirse. Un formato que ha creado gran expectativa y que se espera internacionalizarlo pronto. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo.